En este video aprenderemos cómo participar en los foros de Atamá. Los foros están identificados con el siguiente ícono. Y para participar en uno, primero tenemos que abrirlo haciendo clic en el nombre del mismo. Es importante saber que en Atamá trabajamos con dos tipos de foros. Uno se caracteriza por ser de debate sencillo, en el cual todos los participantes responden a un mensaje que escribe el tutor. En el otro caso, todos los participantes pueden generar un tema de discusión y todos los participantes pueden responder al tema. Para ambos, se da un espacio para redactar un mensaje de texto y adjuntar un archivo desde nuestra PC. Para adjuntar un archivo, hacemos clic donde indica la imagen. Vamos al botón Seleccionar archivo y luego de la selección presionamos en Subir este archivo. Por último, hacemos clic en Enviar al foro.